La pasión por el fútbol y el amor por tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León o Rayados de Monterrey se puede llevar hasta después de la muerte. La nueva modalidad de servicios funerarios son las lápidas y ataúdes con los escudos del equipo favorito del fallecido. Las lápidas van desde un precio de 12 mil pesos con pagos de contado o a plazos de hasta tres años y otras más tienen un costo de 21 mil 500 pesos. La afición estaba pidiendo el ataúd de tigres y de Monterrey y aquí los tenemos en novedoso servicio con un costo de 20 mil 500 lo tenemos ahorita en especial ya que entró al mercado con un precio de 31. Ahorita lo tenemos en especial en estas fechas y pues la verdad es que es para tigres de corazón, para rayados auténticos. Américo Cuevas Rincón, dueño de una empresa funeraria local, ofrece en venta lápidas, ataúdes, rosarios y urnas para cenizas con el escudo de los equipos de fútbol o algún otro con el que se haya identificado la persona extinta. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.